Hoy vi Misteri y me sorprendió Tanto tiempo sin saber de ti Una lluvia gris en mi interior Me recuerda aquello que se fue Preguntas carmesí, respuestas zulañil Echos lejanos hasta enmudecer Una fecha rota, una canción Un mensaje oculto en un pastel Preguntas carmesí, respuestas zulañil Echos lejanos hasta enmudecer Inquierto palpitas, amargo paladar No queda nada que me dé calor No queda nada que me dé calor No queda nada que me dé calor No queda nada que me dé calor